Como era de esperarse, chicas, Laura Zapata, pues que no iba a quedarse callada, ¿verdad? Y es precisamente ahora que vamos a escuchar los comentarios que hizo hace unas horas a la prensa mexicana donde lograron preguntarle la opinión sobre lo que dijo ahorita Yolanda Andrade, así es que vamos a escucharla. Dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas... Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si de mentiras románticas pasaron... Mi amor, no voy a entrar en ese lupanar, no voy a entrar... ¿Pero qué le dices a Yolanda? No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Entonces es mentira, Laurita. ¿Es mentira qué? Lo que dijo Yolanda de las novias. Señora, usted es bien, señora. ¿Usted le molesta que... Mi amor, mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. Ay, no, pero la verdad es que la dejaron sin palabras. Pero a ver, ¿quién le da derecho a quién de estar hablando de la vida sexual de otra persona? ¿Por qué? Pues es que se están agarrando de los chongos las dos. Pero a la misma vez, Laura, siempre hace como estos comentarios, ella es fuerte con sus opiniones y todo. O sea, que de alguna manera a lo mejor la otra persona se siente con el derecho de también dar opiniones sobre ella. Eso, corremos ese riesgo a veces. Tenemos que invitar a Laura que venga, ¿eh? Bueno, a mí me encanta la verdad. Me encanta la verdad. Yo todavía lo que no entiendo es por qué sigue siendo noticia la sexualidad de una persona. No tendrían por qué. Ahora, estoy contigo, Greydis. Nadie tendría por qué estar vestigando. Si tú no hablas de tu vida privada, nadie tendría por qué estar hablando de ti. Yo lo que digo es que Laura se quedó callada. Yo la quiero mucho, amiga querida, adorada. Bueno, yo creo que... Yo me he dicho, no, ¿qué tal crees? No, yo creo que en algún momento lo va a hacer. ¿Tú lo crees? Ya me encantaría que vea que se siente aquí con nosotros. La tomaron por sorpresa, evidentemente. No, se quedó muda. Ahora, está todo el mundo sacando las matemáticas a ver con quién fue acá. Ay, no, tremendo, tremendo. Ay, no, tremendo, tremendo.